Hoy estamos con un artista de la zona, una persona que ha dado su voz para una orquesta, una sonora de sensaciones, la sonora sensación. Con nosotros, al calor de un café aquí en el Estadio Español, Luchito Flores. ¿Cómo estás, Luchito? Un placer saludarte, Lalo. Para mí es un orgullo de estar en el programa tú y yo. Y feliz, feliz de seguir todavía vigente con mi sonora sensación. ¿Cómo empezó a cantar Luchito Flores? ¿O cuándo empezó? Yo empecé, no debe ser el año, pero empecé hace muchos años. Mi inicio fue en el Mundo Infantil con Elianita Vaca. Y después de eso, pasé a la escuela anexa normal en esos años, que ahora es la escuela Ernesto Castro Rellana. De ahí me integré al grupo Los Huayquillanos, donde mis primeras acordes musicales aprendí y a cantarla también, junto a mi gran amigo y profesor, Adrián Chirigua González. El Chirigua, Don Froylan, qué personaje, ¿eh? ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido en todos estos años? ¿En el mundo musical, por supuesto? En el mundo musical, por supuesto. La mayor satisfacción es una de ser querido por toda una ciudad que es Curicó. Toda una provincia entera que te quiera y te reconozca por las virtudes que el don que te ha dado Dios, que es cantar y alegrar al público, soy yo. Y la otra, de haber grabado una cinta y escucharme yo en mi casa, que me escuche a mi familia, todos mis seres queridos. Y por supuesto, la salida en televisión. Me queda la última, una de las últimas creo que es la actuación en Viña del Mar, que no pierdo la esperanza de ir con la zona hora para allá. Viking 5. Una trayectoria que todavía está vigente. Ruta 5. Los mejores rancheros de Chile. Miquel Laure. Lo mejor que he visto hasta el momento en el siglo XX. Martín Palacios. Es una orquesta de tradición y que todavía Martín sigue vigente tocando su música. Y le gusta la juventud. Tocar en discotecas. Me encanta tocarla a la juventud porque es la moda que implantó la orquesta en Viña del Mar, y sobre todo Tommy Ray este año que hizo una presentación formidable y dejó la orquesta como el de ellos arriba. Y lo que se viene es bueno. Los timbales suenan. Y dejo con ustedes, presentando la nueva producción de la sonora sensación. Novena producción. Va a estar en todas las disperillas. Y el domingo en todas las radios. El lunes también en todas las radios. Dejo con ustedes en este escenario con un fuerte aplauso la sonora sensación de Curicoro. Villan joven. ¡Gracias! 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 Alejandro, Chico Urbano, Manuel, Patricio, Marcelo Guintur, somos todos un complemento, una familia y eso es lo bonito que ahora en estos momentos sabemos llevarlo y estamos muy contentísimos con lo que hacemos. Tu mensaje de despedida... La verdad que tal como dijo Lalo, yo quiero despedirme, darle un mensaje a mis amigos curicanos. Gracias por querer la sonora sensación, gracias por dar lo que tenemos hasta el momento, que es gracias a usted. Gracias a usted, querido amigo. Yo le agradezco montones, agradezco a Lalo, al programa, a la productora y muchas felicidades y que lo pasemos bien durante este año y el próximo año que viene. Le deseo los mayores los éxitos del programa y lo estaremos viendo en nuestra oportunidad. Chao, muchas gracias. Una nueva atracción del Buenzo es el Nocturama. ¿Y en qué consiste eso, don Ignacio? El Nocturama es uno de los pocos edificios que hay, también hay muy pocos zoológicos del mundo que tienen esta alternativa. Aquí, por ejemplo, tenemos a un búho, está por ahí arriba, y lo que hemos recreado aquí es un ambiente típico de una casa de campo. Es el lugar donde se guardan las cachureos, donde hay una serie de cosas que son tan típicos, ¿verdad?, en una casa de campo. Y aquí tenemos unos roedores que son de mentira, pero sí recrean un ambiente importante para el búho. El búho es un animal muy importante desde el punto de vista de la desratización. Son animales sobre los cuales hay muchas fábulas, se les mata mucho en el campo porque ahí se les atribuyen cosas de maleficio, cosas extrañas, que desgraciadamente los han diezmado. Y la gente, al no conocerlo, al no tener una experiencia como vivencial de lo que significa este animal, no lo respetan y no lo quieren. Entonces, el mensaje nuestro, a través de nuestros monitores, y especialmente con el trabajo que hacemos durante la semana con los niños que vienen de los colegios que nos visitan, es enseñarles a valorar esta hermosa ave. Frente tenemos una jineta que también ya está preparándose para dormir. Ellas en la mañana y al mediodía tienen una actividad bastante importante, y ahora ya empieza a acomodarse para dormir. Sí, estos son animales que llegaron del zoológico de Temayquén. El zoológico de Temayquén es el zoológico uno, los zoológicos más modernos que hay en América Latina en este minuto, está en Buenos Aires. Y ellos están en una etapa de cuarentena, o sea, en una etapa de acomodo al cambio de vida, y también son nocturnos. Hemos dejado de mostrarles muchos de los animales nocturnos que hay en este recento, solamente para que ustedes se hagan una idea de lo que significan los animales nocturnos en el Buinzó. En el Nocturama, en el Buinzó, de lo bueno poco. Hola amigos, soy Luciano Pereira y quédate acá en De lo bueno poco para que puedas ver este videoclip, perdóname. Siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad y plantó bandera en mí, para dar refugio a este final. Siento que me abraza el dolor y que no me deja respirar. Perdóname, 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 si no supe amarte como quieres. Perdóname, 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 nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Cómo he de explicarle a tu razón, que mi error fue amarte más y más. Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres. Perdóname, perdóname, nadie ocupará de mi alma a tu lugar si vuelves. Perdóname, el tiempo corre y no pretende descansar, pero mi vida se detuvo en tu mirar. Cómo es que por amor me tengas que olvidar. Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres. Perdóname, perdóname, nadie ocupará de mi alma a tu lugar si vuelves. Si vuelves, si vuelves. Perdóname, 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 perdóname. Ahora estamos ingresando al Herpetario. El Herpetario es una gran cueva que tiene mucho de místico, mucho de cosas así como de fábula. Vamos a llegar al centro de esta cueva donde hay un templo maya. Es una cueva, pero cueva, cueva. Sí, claro, artificial, pero muy bien recreada. Y este es el lugar de los herpetos, de ahí viene el nombre herpetario. Y herpetos son todos los animales que se arrastran. Aquí vamos a tener todo lo que es serpiente, lo que son las tortugas, lo que son las iguanas, todo ese tipo de animales. El camaleón, tantas canciones que le han hecho el camaleón. Sí, es un animal muy emblemático en realidad y muy especial. Ese ojo que se mueve en todo sentido. Yo no lo había visto si lo estaba buscando. Ahí arriba está, entre medio de las plantas. Ah, ya. Y efectivamente ellos pueden cambiar el color dependiendo del ambiente donde viven. Y como referencia, él tiene 21,4 grados y un 75% de humedad, que es lo que tendría él en su ambiente natural. O sea, ¿se reproduce su entorno? Absolutamente. Indispensable para estos animales que no pueden mantener una temperatura, lo que se llama que son endotermos, o sea, son ectotermos. No tienen la temperatura interior, sino que la del medio ambiente. Ah, y aquí... Un varano también, es otro tipo de reptil, esto es oriundo de Argentina. Son animales que se crían, de hecho, como para el mascotismo, por la piel. Es un animal bastante prehistórico. Y también muy traficado. Sí, claro, así como las tortugas. Las tortugas tienen que pensar y aprovechamos mandar un mensaje, que todo lo que es tortugas de tierra están prohibidas en el país. ¿Por qué aquí los animales se mueven, están activos? ¿Cómo se logra eso? Con la temperatura. Es un animal y por eso ponemos nosotros siempre los termómetros. Si ustedes se fijan, ese termómetro está marcando la mínima y la máxima del día. La mínima 25, la máxima 25. O sea, tenemos un control absoluto sobre la temperatura. Que si en el colegio a los niños les piden un trabajo sobre esto, es solamente venirse a Buizó y anotar las temperaturas. ¿A qué temperatura ambiente debe vivir tal animal? Y están todas las fichas técnicas donde los niños pueden informarse acerca del lugar, de origen de cada uno de ellos. Y está lo que llamamos el semáforo de la conservación, que muestra si el animal está amenazado, que está en amarillo, si no está amenazado y si está en rojo porque está en vía de extinción. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y los esperamos en la próxima reunión de De lo Bueno Poco 2.0, un programa hecho para la familia. Gracias por habernos acompañado. Luis Guerra Santelices y Nexos presentaron De lo Bueno Poco 2.0 Gracias por ver el video.